Seguramente has llegado a ver a este tipo de chicas dentro de festivales de música electrónica que usan flores en su ropa o usan tierras con flores, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su origen o cuál es su significado real? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? Tras esta situación de violencia, Allen Gilsberg ideó lo que sería la revolución del Flower Power y como dice su nombre, las flores serían el protagonista en el espectáculo pacífico. Las flores se usarían como armas estratégicas con caramelos, burguetes para así repartirlos entre los policías y los Hell Angels. Incluso se utilizaban cruces católicas para exorcizar a estos. Todo diseñado como una puesta en escena. El movimiento tomaría su nombre por inspiración en letras de Bob Dylan. Estética característica de los hippies artistas como Milton Glaser y sus diseños psicodélicos, James Enderman y Peter Max, que fundó la primera imagen del movimiento Flower Power. Exactamente el 20 de noviembre de 1965, unas 8000 personas cargadas de flores, caramelos, juguetes y cruces iniciaron la gran marcha por la paz, con vestimentas floridas de múltiples colores. Así, la historia conocería a los primeros hippies que abrazaron los símbolos portándolos en sus ropas, en sus cabezas y regalándolas al público, convirtiéndose así en los niños de las flores. Toda esta estética florida hizo que se conociera a San Francisco como un lugar al que tienes que ir siempre con flores. Ya bien lo decía Scott McKenzie con su canción San Francisco. En San Francisco nacieron obras icónicas, tanto de escritores revolucionarios como en la música, el uso de las drogas normalizado, el amor libre y el culto a la paz. Estas ideologías hippies llevaron a la criminalización de las drogas y muchas propagandas contra la nueva ola. Pero eso es otra historia. Recapitulando, el Flower Power fue entonces la ideología de la no violencia. Era una resistencia pacífica que nos dejó símbolos e íconos en diferentes ámbitos y por eso las tierras de flores tienen un trasfondo más que decorativo. Javi Hoffman decía, los años se han tenido, la droga nunca será tan barata, el sexo nunca tan libre y el rock and roll nunca tan grande.